Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar. Me duele haber sido defraudada por una persona que yo, la verdad, nunca en mi vida pensé. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto. Porque esto no solamente es una imagen que ha estado circulando, esto también es algo que ha estado afectándome como profesional. Me ha afectado económicamente, me ha afectado en mi vida personal, amorosa ni se diga, con mi familia. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Porque aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición. Y eso fue incorrecto de mi parte y eso fue mi error. Me duele tanto. Y por primera vez me puedo identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso. Porque hay muchas mujeres que casi, casi se les acaba la vida con una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento. Yo apoyo a todas esas mujeres y siempre las he apoyado, pero hoy por primera vez viví lo que es. Que Dios los bendiga a todos, para todos sale el sol. ¿Por qué les dice un argentino? Este cuento me cae de amar. ¿Cómo por qué me va a enojar que le vaya bien otro co... Y más bien tú, ¿por qué te crees tarugadas? O sea, hay que ponerse las pilas. Pónganse las pilas. ¿Por qué creen puras tarugadas de lo que les cuentan en... Vale. Han sido unas semanas muy difíciles, pero... Sus... Qué horror llorar en mi life. Sus mensajes han hecho este tiempo muchísimo más fácil. Y estoy súper... Ángela Aguilar revela la verdad sobre Pepe, su papá. Esto fue lo que me hizo. No puedo más. Ahora la cantante Ángela Aguilar se encuentra entre los dimes y diretes, pues México y América Latina ya no la quieren ver. Exigen que se vaya del país. Inclusive, la abuchean como conductora de los premios Música Our Choice, donde comentó esta verdad. Por favor, soy inocente y solamente quise amar. Sin embargo, también su exnovio Gusilao mostró verdaderos motivos por los que Ángela Aguilar ya no era una buena mujer, pues revelaron que ella se metió en el matrimonio de Cristiano Dalí Cazú y que aún está embarazada Cazú. Ángela Aguilar se metió en el matrimonio de Cristiano Dalí Cazú y que él se metió en el matrimonio de Cristiano Dalí Cazú y que él se metió en el matrimonio de Cristiano Dalí Cazú y que no era la mujer que todos pensaban. Eres una mala mujer. No sé cómo pudiste ser capaz de esto. Por favor, Pepe Aguilar le comenta, me das asco como mujer. Jamás quiero saber nada de ti. Todo lo que han dicho de mí, han dicho de Ángela, obviamente está circulando una foto de Ángela y mía. Andamos juntos, porque para no hacerte el cuento muy largo, tenemos saliendo, ¿qué será? Mitad de febrero, pues un par de semanas, ¿no? Entonces eso no era problema, ¿no? Todos se están manejando privados. Andamos juntos desde marzo, que es cuando Pepe me llamó para la hacienda para componer canciones. Te digo, empezamos a salir hace un par de semanas. Pepe está de acuerdo. Este Annelis también lo sabe. Ya Ángela conoce a mis papás, ya todo se conoce. Información último minuto. Las cosas están complicando. Parece que filtraron más fotografías de Ángela Aguilar con su novio. Ayúdenme, por favor, reveló Ángela Aguilar con lágrimas senos.